Daniel Tano Catalano, Secretario General de AT Capital. Tano, muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, primeras impresiones de la victoria de un Javier Milei que hoy ya comunicaron desde el equipo, lo hizo Diana Mondino, por ejemplo, la mañana, él también en una entrevista, que están pensando en un estado más chico. ¿Qué se te viene a la cabeza con ese anuncio? Bueno, cuando ella estaba diciendo que estaban trabajando sobre un estado más chico, nosotros estábamos reunidos los 45 miembros de la comisión directiva viendo cómo defender el estado y los puestos de trabajo. Así que, frente al ataque de ellos, la resistencia. Nosotros estamos ahora planificando estos días de qué manera ser actores que nos permitan no perder derechos, ¿no? Porque detrás de cada cierre de ministerio va a haber pérdidas de derechos genuinas que no las queremos dar ahora por tierra. Así que vamos a dar la pelea que tenemos que dar. ¿Qué es lo que tienen planificado hacer? Y mañana hay una primera reunión con los secretarios y las secretarias generales de cada sector de trabajo de los ministerios. El miércoles vamos a hacer asambleas y el jueves vamos a hacer una plenaria abierta con delegados de base para tomar decisiones de cara a la semana que viene. Queremos movilizar, queremos ganar la calle, queremos dar la discusión abierta de por qué hay que defender el Estado, de por qué queremos defender los derechos que queremos defender, qué va a pasar cuando no exista más un Ministerio de la Mujer, Diversidades y Género, qué va a pasar cuando no esté más el Ministerio de Salud. Me parece que la reducción a ocho ministerios habla de la pérdida clara de derechos. Nosotros no hablamos de una defensa corporativa solamente de nuestros puestos de trabajo. Estamos hablando de qué va a pasar cuando tu pibe o tu piba quiere ir a la escuela y le den un voucher, o vayan a la facultad y no puedan entrar, o qué va a pasar el 11 de diciembre cuando hay empleados públicos que estén en la puerta de los ministerios y esté la policía impidiendo el ingreso. Me parece que hay que preparar a la sociedad para ver, bueno, lo que se va a cosechar el 11 de diciembre va a ser terrible. Creo que no hay dimensión del daño que se va a generar en nuestra sociedad y por eso nuestro sindicato va a estar en la calle dando la pelea porque no vamos a abandonar a un solo puesto de laburo. Te sumo ahí porque no me quiero perder de esta cuestión de la movilización. Hoy Javier Mirey lo confirmó y le consulté a la gente de Jorge Macri y también lo confirman que ya tuvieron conversaciones porque tienen miedo, dicen, estar preocupados por las movilizaciones en la calle. Por lo tanto, ya están pensando en cómo va a ser el operativo de seguridad. Y ahora no recuerdo qué dirigente de la Libertad avanza, pero le contestaba Miriam Brenman sobre las movilizaciones y dice a los piqueteros les vamos a responder con las fuerzas de seguridad. Agustín Romo, diputado electo. ¿Te da miedo lo que puedan hacer? No, 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 no. No, creo que ellos tienen miedo. Por eso están pensando distintas estrategias para aplicar violencia institucional, represión. Pero es el pueblo realizado cuando gana las calles no tiene que tener miedo. Nosotros no estamos pensando en una acción de resistencia violenta. Nosotros estamos pensando en que vamos a tener miles de compañeras y compañeras que nos van a dar de morfar a sus pibes el miedo para nosotros llegar a casa y no tener trabajo. Es otra dimensión del miedo. Yo quiero pensar qué va a pasar cuando no tengas vacante en las escuelas, cuando tus pibes, tus pibas no puedan asistir, no puedas tomar un bondi, no puedas tomar un tren, no puedas tomar un subte. Estamos hablando de otros temores. Entonces, de ninguna manera temor a la resistencia. Hoy se cumple un aniversario de que se mudó de casa. La verdad que el aprendizaje que nos dejaron las madres, que nos dejan las madres, que nos dejan los hijos, los familiares, me parece que no nos puede invitar al temor. Nos tiene que invitar justamente a poder rebelarnos frente a la tiranía que nos quiere proponer el gobierno de Javier Milei. ¿Ves un escenario similar a lo que fue 2016-2019 en el Estado? Me acuerdo que apenas asumió Andrés Ibarra, hoy candidato a presidente de Boca, que era el ministro de Modernización. Asumió y ya armó un Excel con el achure en todos los ministerios. Arrancó, ese Excel tenía, me acuerdo porque yo hice la nota en su momento, había mínimo 10.000 empleados que los iba a echar, ministerio por ministerio. ¿Ves un escenario similar ahora a lo que se viene? Sí, sí, sí. De hecho, pensamos que lo van a perfeccionar porque ya tienen la base de aprendizaje del macrismo. Creo que lo que van a hacer va a ser mucho más contundente. Por eso, la ocupación de nuestros compañeros y compañeras en los sectores de trabajo, los debates, la apertura a poder discutir y organizarnos en el marco de qué va a pasar el 11 de diciembre. El 10 este hombre asume, el 11, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los programas de Sedronar? ¿Qué pasa con los operadores que tenemos en calle? ¿Qué pasa con los trabajadores que están en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas? ¿Qué va a pasar con las trabajadoras y las trabajadoras del INADI? Yo les digo la verdad, ¿eh? ¿Quién va a proteger a toda nuestra comunidad? ¿Quién va a ser garante de derecho? Me parece que cuando se votó, no se tuvo en cuenta muchísimas cosas y entonces ahora vamos a tener que organizarnos en el marco de lo que se puede realizar y creo que de a poco la comunidad va a ir despertando de lo que acaba de hacer. Claro. ¿Va a haber alguna reunión política en estos próximos días hasta el 10 de diciembre? ¿Con el presidente electo, con el presidente saliente, con el ministro de Economía? Lo que pasa es que... ¿Qué se puede hablar con mi ley? Yo la verdad que no tengo puntos en común. ¿Qué puedo acordar? ¿Que eche menos gente? ¿No confías en que ahora que es presidente electo cambie algo de la personalidad o de lo que vimos o de su imaginario una vez que esté cerca de asumir o cuando haya asumido el poder? Lo que pasa es que antes de asumir hoy está planteando un escenario donde va a haber represión y tiranía. Y su vicepresidenta, además, está más preocupada por liberar a los genocidas y ver cómo toman el periodo de la eczema, que le avisamos a la vicepresidenta. Ahí estamos nosotros, estamos los laburantes organizados, están los organismos de derechos humanos. Y mucha gente que va, estuvo el sábado, había visitas guiadas simultáneas. Que no jodan, ¿viste? Hay cosas con las que no hay que joder, no hay que meterse. No es entorno de amenaza, es un entorno real. Son nuestros espacios. Nos costó mucho la recuperación de ese lugar, nos costó mucho la construcción de ese espacio físico. Los organismos dieron y dan debates plenos todo el tiempo para poder sostenerlo, mantenerlo. No es joda. La verdad que no se puede, en un plumazo, tratar de cambiar la historia de nuestro pueblo y ver si se puede resignificar ese espacio. Ese espacio fue un espacio de terror y es un espacio de vida. Y es un espacio de vida porque lo recuperaron los organismos de derechos humanos, porque lo recuperó Néstor, lo recuperó Cristina, lo recuperó el pueblo argentino, para que nuestros pibes y nuestras pibas puedan transitar por ahí, formarse, estar, disfrutarlo. Está en el Museo de Malvinas, que ya padecimos durante el gobierno de Mauricio Macri, lo que fue también la desmalvinización. ¿Qué va a hacer, viste, Emilia? Y lo va a cerrar porque adora a Margaret Thatcher. Yo doy fe porque estudié ahí y hice una experiencia increíble. Durante el macrismo, las amenazas de bomba, por ejemplo, eran constantes. Sí, pero además cambiaron el marco conceptual de la historia del Museo de Malvinas durante el macrismo. Entonces, cuando uno dice vamos a evitar que se desmalvinen, tenemos que intentar que no construyan una historia que no es la historia real sobre la que nosotros pudimos transitar todo este tiempo. Por eso la preocupación y la ocupación. Y yo ayer estaba afuera del búnker y veía a muchos compañeros, compañeras angustiados. Y el mensaje caché con la frente en alta. Nosotros tenemos un montón para resistir, mucho para hacer, sabemos volver, hay que repensar que pase esta angustia y organicémonos para avanzar, para parar la pelea que tenemos que dar. ¿Crees que va a haber convergencia con otros sectores de los trabajadores organizados? Sí, pero por una cuestión lógica están planteando la privatización de las empresas del Estado. ¿Vos qué pensás que va a pasar en la mina de carbón de Río Turbio? ¿Qué están haciendo los mineros hoy? Y están haciendo asamblea, van a resistir. ¿Qué deben estar haciendo los trabajadores organizados de YPF que van a privatizar la empresa? Y se están organizando para dar una pelea para resistir. Lo mismo en cada una de las empresas del Estado que hoy están funcionando con excelencia, que este tipo las quiere rifar. Porque además, ¿cómo consigue divisa? Vendiendo... Sí, ya lo dijeron. No, bueno, es Menem, Menem, con una tirana como vicepresidenta, pero es Menem. Entonces, ya sabemos lo que van a hacer y el impacto que eso va a generar son miles de trabajadores y trabajadoras en la calle. Así que habrá que ver de qué manera armamos un frente de gremios, de organizaciones sociales, de compañeros y compañeras que estén dispuestos a pelear, a resistir y avanzar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Esperan un gobierno de represión violenta? Ojalá que no. Ellos están dando todas las pautas porque imaginate que hoy decían que van a una reforma laboral en el marco de que además necesitan sacarte derechos y quieren intervenir respecto de la judicialización de la protesta. No quieren permitir a los sindicatos que puedan manifestarse. ¿Cómo lo haces eso? ¿De qué manera? Entonces, no hay un indicador en donde ellos digan che, abramos una mesa de diálogo para ver qué está pasando. Además, ¿con quién discuten el Estado? ¿Con quién discuten cuántas personas asiste hoy el gobierno nacional, el gobierno provincial, los gobiernos municipales? Hablan de superposición de tareas. Nosotros vimos el programa de Miley. Él plantea que hay que reducir en un millón y medio la cantidad de puestos de trabajo entre los tres estados. ¿Un millón y medio de personas? Está escrito que ellos quieren avanzar en el marco de acuerdos con los gobiernos provinciales y municipales para que un millón y medio de trabajadores públicos dejen de estar y con eso aliviar lo que ellos entienden que es el gasto público. Bueno, habrá que ver cómo lo resuelven porque vas a dejar a los municipios sin funciones, vas a dejar los gobiernos provinciales sin funciones. Y además no vas a ahorrar nada porque el gasto es el estado funcionando. Es que lo que van a buscar es un estado bobo con sueldos bajos, con poco personal y todo lo que el mercado requiere lo resuelve el mercado. Y eso es lo que la gente votó y eso es lo que me preocupa. Cuando la gente fue a votar el otro día, nosotros tenemos que hacer un análisis detallado de qué pasó. pero la gente no termina yo creo que no termina de dimensionar el cheque que le firmó a este hombre. No termina de dimensionar lo que es que el mercado defina cuáles son las urgencias y las necesidades. El mercado no... No le importa que haya un pie en situación de calle. Al mercado le importa poco si la ambulancia llega a buscar a un abuelo, una abuela. El mercado no tiene una preocupación estructural como sujeto de derecho, no te vas como un sujeto de derecho. Hay un número en cada persona. Un número que además tiene que ser bajo que le rinda a ellos una ganancia. Por eso nosotros insistimos muchísimo que lo que hay que trabajar con nuestra comunidad es el marco ideológico. Hay que ideologizar a toda nuestra base, hay que trabajar profundamente para que eso suceda, hay que encontrar estructuralmente donde está el enemigo, hay que hacernos cargo de poder identificar qué cuestiones tenemos que transformar y tenemos que prepararnos para poder gobernar porque lo cierto es que este ciclo va a terminar y no puede haber un ciclo igual a este. Así que me parece que bueno, hemos salido de peores, esta Argentina se supo levantar de una dictadura militar, supo recuperar la democracia, supimos poder resignificar el peronismo, tuvimos la suerte de tener un Néstor y una Cristina que nos pudieron dar un marco de ideología, de laburo y de pertenencia que muchas generaciones no la teníamos. así que me parece que hay mucho por hacer ahora. Ayer me decían, quedate tranquila Carla, me decían desde el PRO, nosotros lo vamos a controlar a Javier Milley. ¿Qué tanta tranquilidad o intranquilidad te genera que Macri esté detrás del supuesto control que esperan hacer con Milley? No hay tranquilidad, es lo mismo, tiene los mismos empleadores, son los mismos empleadores. Cuando uno piensa en Milley y en Macri ve el poder detrás está Donald Trump y está la embajada de Israel. Cuando uno mira sobre qué intereses ellos operan y sobre dónde quieren poner toda su estructura para poder tener mayor poder, están en el mismo lugar, responden a los mismos intereses. Entonces, no hay tranquilidad, es más, hay más preocupación, hay mucha más preocupación y me parece que nuestro pueblo tiene que poder ir analizando lo que está sucediendo y tiene que ir viendo cuál es el nivel de impacto que van a tener. Cuando empiecen a pasar todas estas cosas, ¿cuál crees que va a ser la reacción de la gente de a pie que no trabaja en el Estado, que fue, que lo votó pensando que iba a reducir la inflación? Va a empezar a suceder todo esto que dijiste, ¿qué crees que va a pasar en el pueblo argentino? Y yo creo que cuando estás en un recital y tocan un tema movido, hay poco. Es parte de lo que va a suceder. Yo creo que va a haber una situación de que cuando empiece el marco de la resistencia va a suceder, simplemente va a suceder. Por eso, mi ley tiene la posibilidad de evitar eso armando un acuerdo social y no dañar al pueblo. Él podría tranquilamente tener otro diseño de país totalmente distinto donde no tenga que atentar contra nuestros derechos. ¿Crees que va a haber sindicatos o dirigentes sindicales que se alineen a esta política de mi ley? Yo pensaba en Barrio no, iba a estar triste, porque el tipo había jugado el otro día, después se fue. Y ahora volvió. Y ahora volvió. Bueno, estará contento. Yo no sé si dirigentes sindicales, yo la verdad que creo que la CGT, la Corrente Federal, las dos CTA, fuimos muy claros en nuestra posición respecto de qué proyecto de país estábamos defendiendo. Creo que eso no se renuncia. Trabajamos mucho y militamos muchísimo para que Sergio Massa sea la síntesis y el candidato a presidente. No sucedió, pero toda nuestra base está atenta a lo que las conducciones sindicales vayan ahora delineando. Hay una primera etapa que va a ser análisis en donde tenemos que ir tomando las declaraciones de mi ley y viendo de qué manera va a ir resolviendo algunas cuestiones o qué va planteando y eso nos va a ir organizando y nos va a ir permitiendo ir tomando decisiones. Nosotros los estatales estamos al horno, tenemos que seguir rápido porque somos el primer lugar donde ellos quieren caer. Misma situación y toda mi solidaridad para los trabajadores de la TV Pública, los trabajadores de Telam y de Radio Nacional, que también estamos ahí como gremio, que son los lugares que ya eligieron como ámbito para destruirlo o para privatizarlo. Así que bueno, me parece que por delante lo que nosotros tenemos no es alentador, pero nos agarra en un momento donde nosotros estamos militando, estamos participando y estamos con mucha ganas de la pelea. ¿Crees que el rol de la CGT va a ser diferente al del periodo 2016-2019? Donde para mi entender, esto lo digo yo, estuvo bastante pasivo. Quizás vos me contradecís y lo acepto. Yo no soy quien para contradecir, yo creo que hoy estamos obligados en el movimiento obrero a no perder derechos. Creo que esto es totalmente nuevo y atípico, no creo que haya una experiencia previa, que uno puede tomar como parámetro el desastre de Macri en algunas cosas. Claro. Pero esto que estamos transitando desde el negacionismo, yo te digo, la verdad que esto es otro palo, es otra cosa. Atrás está Macri, está al costado, está arriba, está abajo, está, pero Milley, Milley. Y está el partido militar en el medio, no jodamos, los cuarteles celebraron la victoria de Milley. Y eso nos tiene que alertar, nos tiene que preocupar a todos y todas. No sé cómo está la relación acá en la ciudad, pero bueno, a nivel nacional ya se va viendo que juntos por el cambio se parte, que se va a armar un espacio de centro. ¿Te parece que es posible encontrar algunos, en medio de este contexto completamente atípico, algunos puentes de diálogo con algún sector de la oposición o no? Y te sumo una partecita más porque hablábamos antes de la ex ESMA, está manejado por la nación, por la ciudad y por los organismos. En la defensa de ese lugar ¿querés que se puede converger también? Vamos a tener que encontrar síntesis. Yo creo que hay un escenario nuevo a transitar y que hay una composición nueva a pensarse y creo que todo está en descomposición. Creo que nuestro espacio político también va a entrar en una crisis de pases de factura y de acuerdos y desacuerdos y después hay que ver qué es lo que termina qué es lo que se termina defendiendo en el Parlamento y cómo se defiende y cómo se avanza. Hoy es muy prematuro todo. Si vos ves el mapa del país Soros Formosa, Santiago del Estero y Buenos Aires. Te deja como muchos interrogantes para analizar. La gente eligió y hay que ser muy respetuoso de lo que la gente elige en el marco de entender uno que lo eligieron sabiendo lo que estaban eligiendo. Yo tengo dudas de que la gente haya votado lo que Millet quiere hacer. Tengo mis dudas. La verdad que no quiero tratar de torpe al pueblo argentino. No, pero siempre se dice no va a poder hacer lo que dice que va a hacer. Yo no quiero tratar de torpe al pueblo argentino. Creo que no se dimensionó lo que se estaba votando. Creo que la angustia del día a día es tan grande que llevó al electorado a decir che, esto no está funcionando vamos a probar acá y esto que se va a probar acá nos va a poner en un lugar de mucha vulnerabilidad social. Así que habrá que ir transitando. Yo creo que nada bueno va a salir con el gobierno de Millet. ¿Vos ves un escenario donde Unión por la Patria o el Frente de Todos se rompe también? Como Juntos por el Cambio ya está roto de facto básicamente. Yo espero que no pero creo que va a haber toda una etapa de discusión de debate de roles. Me parece que también tiene que haber un cambio de roles. quizás el propio bloque tenga que ver bueno che en este momento quién es el mejor para esta etapa cómo lo miramos cómo lo transitamos miremos miremos un poco yo creo que igual en el Parlamento va a haber un escenario de mucha tensión y mucha disputa porque además vas a tener a los liberales ahí con la crudeza de ellos escuchar barbaridades porque antes uno lo tenía Iglesia como como el desagradable de la política este tipo como nadie le da un roscazo ahora son 40 ahora son un montón bueno habrá que ver cómo también eso quizás le da otra lógica al Parlamento y se ubican de otra manera es para mirarlo yo de verdad que creo que es muy difícil hoy hacer como una un análisis a futuro porque es muy difícil también planificar un futuro con un Millet era algo que no iba a pasar uno miraba en su momento a Donald Trump y decía es un payaso no llega ese tipo a ser el presidente de los Estados Unidos después mirabas a Bolsonaro y decía no es como Bolsonaro podría llegar a ser presidente de Brasil nos tocó el peor de los tres igual me pasó primero con Macri pensé que el ridículo de Macri no llegaba y llegó y ahora con este con esta persona que decís pero bueno el pueblo resolvió esta situación y ahora tenemos que repensarnos en este escenario Tano te agradecemos un montón por haber venido siempre bienvenido acá bueno muchas gracias yo lo único que le quiero decir a mis compañeras y compañeros del Estado es no nos angustiemos sabemos lo que tenemos que hacer vamos a defender todos los puestos de trabajo confiamos en las organizaciones el que no esté sindicalizado ATU-PCN hay que sindicalizarse hay que organizarse hay que dar las peleas que haya que dar hay muchos derechos para defender así que a no aflojar muchísimas gracias Daniel Tano Catarano secretario general de AT Capital pasó aquí por Argentina ¿no?